Y lo que acabas de decir es clave, rodearte de la gente adecuada, porque así como hay gente que te nutre y te hace crecer, hay gente que te succiona toda esa energía y te la deja un yunque. No queremos yunques. ¿Qué buen con... yunque? No queremos yunque. Amistades yunque, eso me encanta. Hey y tal amigos, bienvenidos a Dalyan Graphics, yo soy Luis Palencia, director de arte venezolano, ahora viviendo en la ciudad de Brooklyn, New York, y para esta ocasión me complace muchísimo traerles el primer episodio en vivo del podcast. Esto me tiene muy feliz, finalmente está aquí, al momento que esto está saliendo, fue grabado realmente hace unos meses en el entorno y en el contexto de Art Basel, en la ciudad de Miami, en diciembre del 2021. Pero bueno, para serles bien honestos, hubo varios problemas con el audio y video, y la verdad fue un poco dolor de cabeza poner todo junto y revivir el episodio a pesar de las fallas. Y honestamente estuve a punto de desistir, pero gracias a la ayuda de mis amigos Andrés Melo y Leonardo Cárdenas, que me ayudaron muchísimo con el audio, pude finalmente revivir este episodio, y aquí está, y se los traigo para que lo disfruten. Aproveché mi viaje a la ciudad de Miami en diciembre del 2021 para grabar este episodio con público, junto a mis dos súper talentosas amigas, René Tobar y Amaranta Martínez, quienes tienen muchos años de experiencias como directoras de arte, diseñadoras, podcaster, ilustradoras, en fin, gente súper talentosa. Y nada, estuvimos conversando y pasándola genial en este episodio. Lo que van a escuchar, y a ver si están en YouTube, es la primera parte del episodio, que fue lo que quedó grabado en video, donde tocamos los tres o cuatro temas generales que estuvimos conversando en la primera hora del episodio. Luego voy a compartir con ustedes una segunda parte de este episodio, que es solo la sesión de Q&A, que va a estar disponible solo en audio, porque fue lo que quedó grabado, no solo en audio. Así que, pues nada, intenté revivir y poner este episodio lo mejor que pude para ustedes, de crear todo esto. Espero les guste mucho, tanto como yo, lo disfrutamos genial y espero ser el comienzo de muchos episodios en vivo. Así que nada, les recuerdo seguir a Denen Graphics como arroba Denen Graphics. También, por favor, si están en YouTube, like and subscribe, comenten, de verdad ayuda muchísimo al algoritmo para que otras personas descubran lo que estoy haciendo con el podcast. Y también estoy en TikTok, en mi cuenta personal, arroba 3 underscore, THRZ underscore, y lo mismo en Instagram y en Twitter, para que me sigan, porque siempre estoy ahí también hablando de ciertos temas y compartiendo información del podcast. Así que, pues nada, los dejo a continuación con el primer episodio en vivo de Denen Graphics en la ciudad de Miami, Florida. ¡Gracias! ¡Qué bien! ¿Cómo es que? ¡Qué vale! ¡Qué bien! ¿Ya puedo decir en el intro como que? ¡Bienvenido! Ok, cuando yo diga bienvenido, ustedes me digan... ¡Claro! Esto es el poliero, que se sienta como... Ángelo, en esta parte tú pones como público de fondo... ¡Confecho! ¡Ah, no, no! ¡Ok, ok! Bienvenidos a un nuevo episodio de Denen Graphics. ¡Muy bien! Lo logramos. Estamos en Miami. ¡Primer episodio en vivo que estás haciendo! ¡Primer episodio en vivo! ¡Vengan a Miami! Ok, mira esto que... Ok, bueno, antes, para dar contexto y la gente que pueda estar viendo esto en YouTube en el 2035. Porque esto, obviamente, la gente lo va a ver en el 2035. Estoy aquí con Amaranta y con René, dos artistas y directoras de arte, ilustradoras, diseñadoras, mujeres increíbles, independientes, inteligentes, creativas, empoderadas, todo. Esbeldas, bellas, jóvenes. ¿Cómo es que es la línea de Nati Peluso? ¡Mierda, no sé! Yo estoy muy vieja para esas músicas, Luis. ¿En serio? ¡Guau! Una perra sorprendente, curvilínea y hielo. Ok, mira. ¡Ahora es bichota! ¡Ajá! ¡Es una bichota! Estoy básicamente con dos bichotas. ¡Ajá! ¡Mierda, qué terrible eso! No sé si se lo recuerda. Perdón, ya cancelado. ¡Está bien! Sabemos que la intención es buena. Estoy cancelado ya. No ha empezado, ya estoy cancelado. Entonces, estamos acá y gracias a todos por venir. De verdad, lo agradezco mucho que hayan tomado el tiempo y la disposición de estar acá. Ok, para que la gente sepa. Estamos en el contexto de Art Basel en Miami, lo cual genera 700 millones de opciones en la ciudad. Y lo que estamos acá, decidimos que vamos a ver qué tienen que decir estas tres personas. Así que eso está muy cool, se los agradezco. Tenía, bueno, una pequeña introducción. Muchachos, no es que yo las quiera... No, 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 por favor. Pero tenía, sí, tenía como un poco más de cuatro años sin estar acá. Yo viví aquí cinco años y como que me fui con un trago amargo, ¿no? En ese momento. Y por mucho tiempo como renuncié a la idea de que, ¿sabes qué? Yo no voy a volver a Miami. Y como que poco a poco se fue creando en mí como que, pero ya vas, yo no creo que tenga que ser tan malo, ¿no? O sea, ¿qué pasa si voy, no? Y más bien lo que hago es reemplazar las cosas que sucedieron. O sea, ya es por la gente chévere. Claro, chévere. Creando nuevos recuerdos. Eh, correcto. Y pues nada, se dio la oportunidad de estar aquí, de grabar este episodio. Aparte también como que estaba un poco abandonado el proyecto del podcast. Y es una bonita manera como de retomar y de seguir. Como que me tomé un tiempo de, o sea, sí hubo un momento en el que estaba como que, ok, voy a hacer lo necesario para pagar los bills y ya, ¿sabes? Como por un momento estaba como en un bajón creativo y fue como que no lo voy a forzar. Voy a quedar haciendo lo necesario y a tomarme mi tiempo. Y si de pronto tengo chance a las tres de la tarde de un miércoles a ver Netflix, voy a ver Netflix. Exactamente. Y no sabía lo mucho que necesitaba eso. La parte de descansar. No sé. De darme tiempo. Tiempo para nosotros. Sí. Y hacerlo sin culpa. Porque cuando uno se toma esos tiempos y que estoy haciendo con mi vida, Dios mío, puedo estar siendo más productivo. No sea mucho coñazo. No, pero sea mucho golpe. No, pero también me di cuenta como que, ok, pero ya va, como darme tiempo, o sea, cuidar de mí también y ser productivo. Sí, exactamente. Y ese fue un momento bien preciso que necesitaba. No sabía lo mucho que lo necesitaba. De aquí viniste para que te mimara. Sí. Sí. Me encanta. Ok, pero la gente que está escuchando y viendo esto, nosotros en realidad estábamos esperando el vino que no estamos tomando para poder arrancar algo. Aquí por favor le ponen un aspecto especial. Hello, Glenn. Glenn, 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 Glenn. Mira, mira a René que ni siquiera dio el Cheers Ok, entonces como que quería hacer este proyecto hace tiempo tenía ganas de como de empezar a hacer algo otra vez con el podcast y quería como aprovechar el hecho de poder estar con gente algo más presencial y dejar a un lado el hecho de que fuese un live en Instagram, que fuese una llamada yo solo en mi habitación y dije, bueno, hola, estoy aquí vengo a hablar de diseño a gente nos recarga muchísimo sí, tal cual mira, una vaina que siempre nos dice nuestro terapeuta y digo nosotros porque por eso mi esposo que los amigos son vitaminas y que por eso siempre tenemos que tener amigos alrededor porque son vitaminas que te dan más, te dan diferentes puntos de vista, te dan energía uno se nutre mucho de otras personas y fue como, ella me dijo eso fue como, wow o sea, que ha hecho más nunca se me va a olvidar claro a retroalimentación aparte que uno también termina siendo como el resultado de cuando sumas a toda esta gente que está a tu alrededor o que tú permites que estén en tu vida eso es lo que termina siendo a nivel personal y profesional ¿no? sí sí, pero tú estás con gente que te motiva gente que tú ves que está trabajando que está haciendo cosas importantes o, digamos no quise decir importante pero sí al menos está pero no es para ellos o importante es para ellos lo que quise decir es súper importante sí, lo que acabas de decir es clave rodearte de la gente adecuada porque así como hay gente que te nutre y te hace crecer hay gente que te succiona toda esa energía y te la deja un yunque no queremos yunque no queremos yunque amistades yunque eso me encanta eso está genial ¿te lo puedo robar? bien ok, pero ok ¿tú has detectado amistades yunque? uy, sí ya los deseché todo empty trash ok, pero ok, pero ¿cómo fue esa pregunta? o sea, tú dijiste como que esta persona bueno, personas que constantemente son negativas que no tienen nada para aportar se están quejando todo el tiempo y eso así como la risa se contagia lo malo lo malo también se contagia y te succiona por eso yo le llamo a las amistades yunque y hay que cortar esa cabulla y chao y subir la superficie y encontrarte las personas que te eleven que te eleven, claro así como tú ¡ay! ¡qué bea! que cool que quedó eso grabado eso está genial está genial es un honor para mí pero y ¿sabes qué? hablando de eso justo como que estaba pendiente como de quería planificar un poco como que ok, que o sea llego a Miami que voy a hablar en Miami ¿no? que le puedo ofrecer a la gente ¿por qué lo estoy haciendo? entonces tenía una serie de ideas y hablando de lo que tú dices como que lo reboté con Andrés y con Ángelo fue como ok, mira tengo estas ideas y ellos fue como que no, no, no ya vea trágalo para acá tal y entonces la manera como de lo estructuraron o me presentan su feedback que es muy importante porque yo sé que ellos vienen de una mejor intención y era como ok, no, ya va yo quiero ayudarte yo quiero que esto salga de la mejor manera ¿qué tal si lo hacemos así? ¿por qué no haces esto? ¿por qué no haces aquello? entonces ahí es cuando tú te das cuenta como que oh, es bien importante tener amistades o sea, que también te traigan pero también te traigan a tierra de ya va vente para acá y más bien vamos a hacer sí que te aporten exacto y de gente en quien tú confías porque es diferente recibir feedback de alguien con quien tú no tienes una conexión a alguien perdón que es tu amigo y que genuinamente quiere lo mejor para ti y que lo que sea que te está diciendo te lo está diciendo porque te quiere ayudar genuinamente y no porque no, yo soy quien tiene la razón y yo sé hacer mejor las cosas no viene desde ese lugar no, bueno aquí hay dos intenciones básicas tienes la intención de aprender o la intención de tener la razón exactamente y cuando te abras a la intención de aprender es bien importante porque pasa este tipo de cosas como que ah, ya va güey yo no lo había visto de esta manera sí, vamos a hacerlo así entonces partiendo de ese punto fue como tenía otras ideas para empezar este episodio o abrir la conversación en ciertas cosas y luego como que lo reduje en tres temas principales el primero era como cuál es la diferencia entre tener una identidad y tener un estilo gráfico o un discurso visual o de lo que sea que se dedique a lo mejor es fotografía a lo mejor es arquitectura a lo mejor es no sé arte plástica no sé qué sea pero todo al final termina siendo algo a lo mejor visual tangible lo que sea eso genera un discurso tú estás hablando sobre algo entonces me puse a pensar como que cuál es la diferencia entre tener una identidad y un estilo gráfico porque siento que muchas veces las oportunidades que he tenido de conversar con diseñadores principalmente me hablan mucho de cómo consigo un estilo gráfico o sea yo quiero tener un estilo de diseño cómo hago para tener un estilo de diseño y creo que se pierde un poco en esa pregunta se pierde un poco la parte de ok pero por qué quieres hacer esto o sea por qué tú quieres tener un estilo o no te has preguntado por qué lo estás haciendo o sea por qué tú estás diseñando básicamente entonces leyendo y buscando información al respecto como que pude concluir como que ok ya va tener una identidad es todas estas cosas que te hacen ser quién eres son tus a lo mejor eres alguien que eres muy como anclado a la parte de no sé a lo mejor política o a la defensa de ciertas cosas o eres más una persona que está en la vida espiritual o lo que sea todo este tipo de cosas que son tus intereses que son las cosas en las que crees claro lo que te hace auténtico lo que te hace auténtico y la combinación de cosas que te hacen ser único entonces todo eso genera como una identidad ahora el estilo gráfico como tú construyes un discurso visual es cómo tú transmites eso que eres o lo que quieres hablar mediante un estilo gráfico y yo díganme ustedes si están de acuerdo pero por ejemplo muchas veces cuando hablo con diseñadores yo le digo no te enfoques ahorita en tener un estilo gráfico porque al final eso también va a cambiar mucho eso va a evolucionar o sea yo obviamente no soy el mismo diseñador desde el 2007 uno mismo no soy el diseñador uno no es la misma persona y también como que hay momentos donde cambian los trends y tú también te quieres como que incluir un poco en eso y yo creo que y ojo esto es como obviamente desde mi punto de vista yo soy más hacia el lado corporativo yo soy diseñadora gráfica pero ya del lado más publicitario toda mi vida he trabajado en agencias de publicidad para clientes que ya tienen necesidades bien claras entonces por ejemplo mi estilo de diseño se adapta mucho a el proyecto en el que yo estoy trabajando entonces por ejemplo para mí es muy fácil como cambiar de estilo porque depende de lo que me estén poniendo a la mesa que quiere comunicar al cliente cuál es la meta etcétera o sea si ya tiene una un brand tal que yo tengo que seguir entonces por ejemplo en mi caso yo no me preocupo o no me enfoco en que yo tengo que tener un estilo que todo el mundo reconozca porque al final lo que yo necesito es comunicar algo exactamente entonces desde mi punto de vista así lo veo yo o sea que en esa parte más quizás corporativa como te toca a ti quizás lo que intentando llevar lo que yo estoy conversando de la identidad quizás para ti es ok voy a trabajar con empresas y proyectos que se alineen a mis valores a mi visión y a las cosas que yo quiero hacer como diseñador sí sí y ojo y no fue fácil o sea creo que llegar como a ese punto de ahora puedo decir que no a las cosas que yo no quiero trabajar me tomó un montón de años o sea no fue que y yo me acuerdo estando chamita no sé trabajando en Venezuela que si en publicis era y que sí a todo porque no me quedaba de otra ahorita ya puedo como déjame ver no mira de verdad que no si yo no me voy a tripear lo que estoy haciendo con ese cliente prefiero decir que no y ya y es como no fue fácil llegar a ese punto pero si tienes que pasar como por un proceso de transformación y de descubrimiento pues para saber en lo que quieres trabajar y en qué no porque capaz no es una cuestión de estilo desde mi lado pero si es una cuestión de feeling y de afinidad con ese proyecto que tú estás haciendo en ese momento yo creo que también es clave no limitarse porque ahora viste que también tanto social media tanto marketing que el nicho que el nicho me caga el nicho más bien vamos a experimentar vamos a hacer todo lo que o sea tenemos una sola vida vas a estar enfocado no soy diseñadora tengo que tener un estilo y solo tres una paleta de tres colores no imagínate yo que empecé en el siglo pasado empecé por animación Amalanta tiene 74 años muchachos ella se ve fabulosa ella es una reina pero tiene 74 años muchachos sabiduría no más imagínate empecé por animación ilustración diseño respondí a quiero ser muralista me inspiré cuando fui a México y vi los murales como que ya y así he ido cambiando evolucionando y no pasa nada yo no he perdido mi identidad sigo siendo yo simplemente soy una persona creativa creo que no hay que ponerse etiquetas y decir soy solo diseñadora gráfica no yo creo que hay que experimentar hacer todo lo que te provoca y de repente si es algo que te apasiona en ese momento hacer eso ya y hacerlo bien pero a lo mejor en 5 años ya no lo quieres hacer exactamente y está todo bien no sentir que perdiste el tiempo que es como ay ahora yo no quiero hacer diseño no que voy a hacer no perdiste tiempo o sea estuviste haciendo algo y resulta que ya no lo quieres hacer más no pasa nada si totalmente yo creo que en ese momento creo que lo que más afecta es cuando lo que tú dices cuando tú sientes que tu mente dice que estás perdiendo algo es como pero ya invertí 5 años acá haciendo esto y ahora y todos estos clientes que yo tengo y esta reputación que yo tengo pero no estás viendo todo lo otro nuevo que vas a ganar cuando tú sueltas esto es como que sabes que ya esto de branding no creo que lo mismo es murales entonces que pasa si en ese momento realmente vas por la idea de hacer murales pueden salir cosas increíbles claro imagínate yo toda la trayectoria exacto aparte que y esto es algo por ejemplo que también te quiero preguntar a ti Amaranta porque tú a mí me gusta mucho la idea de que tú tienes un estilo como que bien particular y no sé si llamarlo definido pero tienes como palete de colores un estilo pero al mismo tiempo es bien versátil porque tú puedes hacer algo para niños como puedes hacer una portada de un disco para una reggaetonera totalmente para la bichota pero tu estilo como que va se presta para ir hasta esos espacios entonces hay algo que a veces yo cuando tengo la oportunidad de hablar con diseñadores como yo no sé por qué quieres tener un estilo gráfico un discurso visual o sea yo siento que si es limitarte o sea para mí es como que aburrido estar haciendo todo el tiempo lo mismo y ojo tú estás diciendo eso y me acuerdo haber conversado contigo porque me acuerdo que hubo como un momento en específico en el que tú estabas haciendo muchos artes para podcast y fue como que la gente se empezó a pegar en ese tren y Luigi nos decía que pero es que yo no quiero que la gente vea algo y diga como eso lo hizo Luigi y es como no yo no quiero eso pero yo creo que es inevitable porque en el fondo yo que he hecho de todo y en todo viendo para atrás se ve que o sea yo siento y mucha gente me dice eso lo hiciste tú y el fondo uno va desamaneando tu estilo tu paleta de color ya tú sabes qué es lo que te gusta o sea por ejemplo yo no como carne ya yo sé que me van a poner un viste no me lo voy a comer ya uno tiene como que su gusto su paladar definido desarrollado lo mismo pasa con tu estilo gráfico o de ilustración claro de alguna manera siempre queda como medio impregnado por ahí sí es que bueno punto yo a veces veo y entro a mi disco duro y empiezo a ver los archivos del 2008 2009 y hay como cositas sabes como que hay detalles que tú dices como que oh wey ya va esto empezó acá y nunca me había dado cuenta pero siempre está ahí cuando uno empieza una cringe el otro día el otro día me pasaron una foto del primer flyer que yo diseñé en el 2004 wow y fue raro raro tengo miedo o sea imagínate que yo no sabía vectorizar y fue hecho a mano una parte una parte fue hecho a mano wow entonces lo escaneé en casa de mi vecino porque yo no tenía escáner y él me prestó ajá sí y me prestó photoshop y yo como ok y o sea yo lo diseñé en photoshop yo ni siquiera sabía que existía algo como en los convectores pero fue bien interesante volver a ese punto pero quería hablar de esto de como de la identidad y de las cosas que nos forman y que son parte del diseño o sea por ejemplo el otro día estaba paseando por Midtown volviendo otra vez después de cuatro años y se nota mucho la diferencia y para mí era como wow esto al final de alguna manera forma parte de mi criterio porque fue mi casa por cinco años es lo que me inspiró es lo que me nutrió de alguna manera y mi hermana me mostraba cosas como que no mira este edificio no estaba como estaba y yo le digo ok pero yo así he abierto Enriqueta en Wings no me lo quitaron información importante información importante no lo tumbaron para un edificio no se dejó exacto siguen Enriqueta muy bien pasé por el lugar por ejemplo donde rescaté a mis perros me arrepentí pero no mentira no mentira no mentira no mentira pero también empecé a notar grandes diferencias a cosas que no había visto antes como no sé que si South Beach para mí ahora es que si el Times Square de acá yo como que no yo no quiero ir para allá yo no quiero ir pero sí empecé a notar cosas como ah ya va wey estos patrones estos colores todo evolucionando y todo cambiando yo pienso igual yo no creo que hay que quedarse casado con ningún estilo ni con una persona ah oye se me empezó a temblar y como que esto se puso de pie aparte por favor sí no te me dijiste René que no de hecho ya bajé Tinder y que mierda pero sí es que además lo bonito de ser creativo es eso que puedes como cambiar y es como agarrar retos nuevos que te sacan de tu zona de confort y es como mierda yo nunca había trabajado en X cosas pero me emociona saber qué puedo hacer y qué puede salir de ahí yo siento que a mí me inspiró mucho David Bowie como que yo en una época así chiquita estuve obsesionada con David Bowie y de hecho a mi manera yo he intentado hacer eso radicalmente bueno tú sabes tú me conociste cuando yo era pictorama ya eso yo lo maté y lo enterré ya ahora soy otra ahora soy súper y a lo mejor en cinco años soy otra qué importa sigo siendo la misma persona en la misma esencia en el mismo trabajo ¿tú sientes que mataste a un personaje? lo maté muertito lo maté muertito o sea me dio mucha felicidad me abrió las puertas mucha gente me conoce y cuando yo a veces he dicho no que yo era pictorama no eres tú no puede ser porque mucha gente me conocía con ese nombre a mirarte quitándose los lentes y que era yo sí sí de hecho ya ese personaje no existe ya borré todo cuenta de Instagram todo y volvió a empezar de cero siempre empezar de cero es muy emocionante ¿por qué tú crees que a la gente le cuesta empezar o sea me da la casa hasta de cero porque venías bueno claro pero digo este nuevo alterigo por miedo por miedo por miedo a lo que andas mucho a lo desconocido la persona está muy pendiente no sobre todo a lo que dicen los demás la persona está muy pendiente qué van a decir de mí qué mensajes me dan que ya qué importa esa gente ni te conoce o al final y no te están dando o sea no te están contratando ni nada no y también sabes qué cosa hay mucho peso en o sea en lo que hay fuera uno le pone mucha importancia mucha importancia y eso también pasa al momento de crear al momento de crear porque siento que también hay mucha gente que se enfoca como esto va a tener likes si yo publico esto la gente le va a gustar y es como y yo yo siempre les digo yo nuevamente que vengo del siglo pasado que tuve tuve no tuve myspace tuve high five que eso ya no existe que eso ya no existe y les digo eso dejó de existir o sea no se enfoque en tanto yo sé que es fácil decirlo pero la gente no lo comprende porque está tan metido en el social media no sé qué ya pero en algún momento como cuando se cayó ¿se acuerdan de hace poco? claro ajá ¿y ahora qué? claro ¿quién eres tú? sabes que casualmente estaba escuchando un episodio lo revisité hace poco un episodio con de un podcast como para creativos e entrevistaron a a un comediante que se llama Hassan Minaj ay yo lo amo él es súper genial él es súper genial y él estaba hablando como que eso que uno le da mucho peso a las ideas o lo que vaya a decir la gente y él decía como que yo tuve una serie en Netflix y sí ganó Emmy ganó premios pero al final también la cancelaron eso es como que ¿qué importa? o sea él está diciendo como que sí o sea dimos lo mejor de nosotros en ese momento y duró lo que tiene que durar ya después vamos para adelante ¿sabes? ¿qué importa? y no y al final del día esto va a sonar cruel pero es la verdad la gente o sea tú no importas tanto ya las demás personas todo el mundo está en el sentido negativo que nadie está pensando usa esa foto no la quitó no todo el mundo anda metido en su feo todo el mundo anda en esta vida loca que llevamos que nadie anda pensando tú estás que lo posteo que no a nadie le importa pasa rápido ni va a leer tu post relájate entonces no hay que darle tanta importancia y yo creo que bajo ese punto que estoy de acuerdo creo que eso es más bien una ventaja para uno soltar ideas como que no sé si la gente va a ver esto o no pero fuck it yo tengo que confesar a mí me cuesta mucho o sea yo soy de las personas que en mi portafolio o sea para subir una vaina en mi portafolio pero realmente esto vale la pena pero será que sí pero será que no lo quito lo subo lo bajo es muy difícil porque uno o sea es verdad uno piensa que todo el mundo va a estar así como que esperando que bolas que usaste esa tipografía y es que a nadie le importa y en el fondo igual no le vas a caer bien a todo el mundo hay gente que le vas a caer mal así poste es increíble o no y hay gente que te va mal o que piensa que ay el trabajo de esta jeva es una cagada o mira que ha recho el trabajo de esta jeva o que se cree esta persona ajá uno se pone mucho sabana en la cabeza pero entonces son fake escenarios que están allí así mismo y nos limitan nos limitan mucho a crear porque ¿qué pasaría si eso no existiera? ¿sabes? que nosotros lo vivimos como que para mí más bien a veces también cuando hablo de esto con diseñadores me cuesta un poco entenderlo porque cuando salió MySpace para mí era como finalmente un lugar donde yo puedo mostrar lo que estoy haciendo exacto aquí hay algo y yo puedo decirle a la gente que hola yo diseño me gusta hacer esto exacto y ahora pues entiendo que para muchos pero sabes que creo que también influye mucho y obviamente otra vez hablando desde mi perdón mi perspectiva el compararte con los demás o sea antes no había como tanta bulla alrededor de esto no había tantas personas talentosas o sea que tú sabías que existía tanta gente y veías en tiempo real lo que estaban haciendo o sea yo he llegado a momentos que me saturo tanto que digo mierda o sea yo no he hecho nada y tengo que parar y es como no, no, no ya va o sea tú has hecho cosas y has logrado vainas y estás aquí y estás haciendo esto pero compararte constantemente con lo que están haciendo otras personas o sea ver te quita demasiada energía y es como te cuestionas todo lo que has hecho en tu vida ¿hay algún ejercicio que ustedes hacen para recordarse las cosas que han hecho o es simplemente no sé es tomarte cinco minutos es meditar no, no pienso en el pasado siempre estoy pensando en la próxima meta bueno yo en particular porque si me ha pasado o sea si es como que me tomo un momento y es como no Jeva ya va o sea tú te viniste de Venezuela aprendiste un idioma que no sabías lograste vainas o sea es como que me empiezo a hacer un checklist de cosas que he logrado es como sí obviamente siempre hay gente que lo ha hecho mucho más arrecho que tú pero todo lo que uno ha logrado es increíble y yo sí me tengo que tomar esa pausa mucho más arrecho que millones de personas también esa es la pausa pero yo creo que siempre va a haber gente que en líneas generales podemos argumentar que es mejor entre comillas mejor que tú o peor que tú pero como tú no hay nadie exactamente y eso es el punto es como ok ya va hay esta acumulación de cosas y experiencias que me hacen tener yo creo que la autenticidad es lo singular que nos convierte a nosotros ahí es donde me hay que apostar lo que pasa es que creo que la gente cree que necesita gustarle a demasiadas personas no le podemos gustar a todo el mundo y creo que van en amplitud en vez de profundidad entonces creo que entre más buscamos ser fiel a lo que sentimos y a lo que creemos que en ese momento podemos aportar y expresar yo creo que vamos a conseguir más ese ese momento para nosotros y eso es algo que me ha enseñado New York por ejemplo viviendo en New York yo a veces me pongo a pensar y digo que lleva toda esta gente que está viviendo de casos millones de personas hay demasiada competencia en una ciudad exigente como yo resalto aquí o sea como yo puedo resaltar y es como siendo yo sabes como no hay otro en New York y no así como no va a haber el día del mundo exacto así como no hay ninguno entonces creo que es mucho de aprender a creer en eso que nos hace únicos tú crees que tú crees que la especialización es algo que funciona tú sientes que eres especialista en algo no ok o sea acaso me considero una persona muy creativa muy curiosa trato de mantenerme en constante movimiento y aprendizaje que eso es clave pero yo siento que nunca llegamos a ser especialistas en nada porque esto o sea esto va a otra velocidad cuando ya tú dices no ya aprendí esto ya salió otro si cuando ya aprendí Instagram sales de esto exactamente es que yo siempre que siento que siempre y cuando tú tengas la intención de seguir aprendiendo tú no puedes autodenominarte un experto porque es que siempre vas a estar aprendiendo cosas nuevas no y todo cambia aunque tú creas que eres experto ahorita en Photoshop que se yo ya igual ya está ya avanzó ya tienes 20 cosas más o sea no no eres experto en nada aunque obviamente hagas muy bien lo que sabes hacer claro pero si hay que mantenerse sí ahorita todo el mundo actualizando LinkedIn y que borrando el experto que cuño es la madre o en el currículum cuando te llegué el resumen y que ¿sabes qué? es Killed Photoshop y sale como cinco estrellitas públicas tú de verdad te sabes de atrás cuando eres de Photoshop yo veo como media sí que menos yo uso siempre yo exacto a mí es lo que me funciona ya yo traigo y listo pero sí creo que es importante como de hecho la raíz del podcast que yo tenía con René con César y con Chesca era como dentro de la caja era mucho de de eso como que creo que al mismo tiempo hay que saberse limitar un poco en el sentido de cuando te dicen no piensa fuera de la caja dale y crea y crea y tal y ve mucho más allá y que sí, sí, sí pero yo necesito de alguna manera tener ciertas directrices yo no quiero escuchar más nunca pienso fuera de la caja y contenido de valor cancelado 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 sí, es que creo que como que y a eso también a veces lo hablo con las señoras cuando me dicen como que no, es que en el trabajo donde estoy no me dan libertad creativa como tú no necesitas libertad creativa tú necesitas más bien un reto que te haga sacar lo mejor o busca tú tu libertad creativa no tienes que esperar que las demás personas hagan las cosas por ti es que qué sabroso es resolver un problema y eso al final es lo que uno hace o sea que te lleguen con mira tengo este pedo tengo no sé X presupuesto en el caso obviamente mío y esto es lo que yo quiero lograr es como ok vamos a ver cómo lo resolvemos pero ahí están los límites ahí te están poniendo dentro de una caja eso es lo que está dentro de la caja y al mismo tiempo también es como incluso Instagram ya te pone dentro de una caja es como tienes este formato que puedes usar no puedes poner un video más de tantos minutos ya te pone cierta limitante y tú dices ok qué hago para crear acá que yo creo que por eso por ejemplo una aplicación como Vine era increíble era como wow tú quieres decirme que en 6 segundos tú me tienes que atrapar yo tengo que contarte una historia de 6 segundos eso mismo es increíble otra más que sí totalmente que descansen en paz que descansen en paz bueno muchachos un minuto de silencio más Facebook más Facebook sí bye oye Andresito viste un chistecito orgulloso no es que yo no me concomediante una junta pero ahora otro tema que quería hablar también era como ¿cómo hacen ustedes para por ejemplo hay algo que a mí me gusta mucho hacer para tratar de ok qué hago nuevo cómo me reto cómo busco alguna vía de escape o bueno en Miami la salida a la autopista no coño Andres eso no funcionó eso no funcionó eso no eso no muchachos esa chista no funcionó yo soy amigo de comediante no soy comediante toma más toma más el esfuerzo se aprecia Luis esta vez yo diseño para comediante eso es lo que yo hago eso es lo que yo hago pero por ejemplo ese es un tipo de cosas que ahora que lo estamos hablando como que fueron algo nuevo para mí sabes como ¿cómo hago esto de un thumbnail para YouTube? ¿cómo hago esto para expresar cómo la va a pasar la gente en un show de comedia? porque al final son cosas como como intangibles ¿no? o sea ¿cómo tú expresas que la vas a pasar bien? ese tipo de cosas como no sé me parece como como yo expreso que van a haber comediantes talentosos que te van a hacer reír que te van a pasar un momento distinto claro porque en el fondo eso de imagen que tú vas a hacer es lo que va a captar la atención de la gente y mucho tiene que ver si va a ir o no exacto porque sabes que también me pasó cuando yo empecé a hacer flyers en Venezuela así que va a estar full tu show full no André no confía en mí no pero pero si me pasaba sabes que algo que nunca olvido que cuando estaba haciendo como flyers ¿está bien? ah te estás revisando ahí producción producción no pero estamos bien estamos bien para la gente que está bien está solo escuchando esto en audio César cayó en pánico cayó en pánico y está viendo qué sucede aquí ok entonces por ejemplo algo que yo hacía o que perdón que noté mucho y que me quedó muy grabado cuando estaba haciendo flyers para eventos que si fiesta lo que sea me contrataban fueron mis primeras oportunidades en Venezuela yo me ponía a veces como que a observar la reacción de la gente sobre todo la universidad yo estaba en la universidad y la manera como que que tú te enteraras de eso si no estaba en MySpace era como te llegaba el flyer claro físico entonces que las primeras cosas que yo pude hacer yo sí escuché gente diciendo como que se ve que va a estar bueno es como ¿cómo tú sabes si el DJ es bueno o no? es que transmite es que la cosa es que te tiene que hacer sentir algo y ahí es donde uno hace como que canaliza como ok la gente la va a pasar bien o se va a reír no sé qué ¿cómo yo transmito ese sentimiento hasta allá? claro yo me acuerdo de esa época yo me acuerdo de esa época de los flyers en Caracas que o sea tú coleccionabas los flyers de las fiestas porque di que sí este lo hizo no sé quién este lo hizo quién esta fiesta estuvo increíble o sea era como un archivo un archivo de momentos que te hacían sentir cosas pues eso es súper importante entonces por ejemplo uno de los ejercicios que a veces me he puesto a pensar es como para salir para generar algún tipo de reto o algo para mí es como como yo uno cosas que son totalmente opuestas o sea como que también yo siento que hay muchas cosas que entre comillas socialmente nos han dicho que no podemos hacer y esto como que de alguna manera hizo clic en mí una vez que y les recomiendo buscar este video hay un video de un youtuber que se llama Casey Neistat bueno para la gente que lo conoce es súper famoso fue de los primeros youtubers para la gente que no sabe fue de los primeros youtubers en hacer vlogs él hacía un episodio diario por 800 episodios hizo o sea imagínate 800 días grabar y editar diariamente esto o sea increíble entonces él hizo un video que se llama Do What You Can't o sea él decía como que todas esas cosas que la gente te dice que no puedes hacer go fucking do it hazlo entonces a él le dijeron como que no Casey tú eres muy feo para salir en televisión tuvo un programa en HBO tuvo no sé qué y él lo hizo él hizo todo lo que le dijeron que no él lo hizo no tú necesitas primero grabarte en la escuela de video y audio para hacer un vlog no 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 yo tengo youtube fuck it y se convirtió en el youtuber más grande entonces como que eso de Do What You Can't a mí se me quedó grabado qué buena frase a mí me encantó Do What You Can't y fue como que cómo yo puedo transmitir esto a nivel gráfico porque me encantó o sea vi el video como cuatro veces y es como verdad I can't yes I can't yes I can't porque era como que yo necesito hacer esto y por ejemplo bueno la gente que esté escuchando solamente este podcast una forma de yo de alguna manera como que dar un punto de partida a esa idea y quiero saber cómo ustedes lo han hecho también o si de alguna manera se están recordando de proyectos que han hecho así por ejemplo aquí mismo yo dejé aquí como un un pequeño coloring book de reggaetón increíble by the way de reggaetón y lo puse entonces era como que ok yo lo que voy a hacer es que que mira pero él te está diciendo que te estás metiendo en cámara o sea yo sé que tú eres hermoso y le estás aportando algo muy bello al video pero entonces por ejemplo este día para mí me parece y sorry que hables como que de manera personal pero es como la idea es de Leon Graphics no pero digamos como que la idea tangible que tengo para mostrar como digamos esto no es un proyecto que en este momento vi que es súper exitoso y J Balvin lo aprueba pero es un punto de partida que yo quise hacer para mostrar la idea de que cómo yo puedo unir cosas totalmente opuestas entonces yo dije ok voy a agarrar el reggaetón que en líneas generales a nivel social se entiende como contenido sexual para adultos perreo perreo no apto para niños no apto para niños cosas que la gente incluso ve como feo niche lo que sea y dije lo voy a poner en un formato de niños y y salió el reggaetón coloring book y la respuesta ha sido muy bonita por más que apenas sigue siendo como algo en beta está como estoy intentando ver qué pasa con esto pero fue mi manera de qué pasa si hago esto y también al mismo tiempo dice como qué pasa si uno estilo sigo con esta línea del reggaetón y lo ahora lo uno con una con un estilo totalmente opuesto y que tiene mucha gente purista ok voy a agarrar jazz entonces empecé a reinterpretar como discos viejos de jazz clásicos que son como una institución a nivel gráfico también y dije ok que se joda lo voy a hacer también con reggaetonero y yo sabía que me iba a venir odio y no sabes la cantidad de gente que a mí me llegó por los comments y DM como que estás arruinando esta institución de diseño con esa música de mierda y es como que bueno no te sorprendes la verdad y yo como que no estás entendiendo porque la gente detrás de un teclado que se vayan a bañar pero al mismo tiempo es como generó una reacción y era como que oh aquí hay algo entonces empecé a notar como que oh si tú unes estas cosas que normalmente la gente como que no haría porque es una falta de respeto bueno digo obviamente dentro de un dentro de un margen claro que no te vayan a cancelar pero por ejemplo no sé si ustedes en algún momento han tenido alguna idea algún proyecto o esta idea les suena como lo ven ustedes o sea me gustaría hablar de esto porque siento que hay mucha gente que quizás puede tomar lo mismo que veníamos hablando como que interesas que parecen opuestos o sea de parte que sabes que a mí me gusta esta idea de un podcast y también me gusta el surf que a simple vista no se ve como algo que puedan unirse pero de parte que pasa si tengo un podcast hablando del surf entonces empiezas a explorar esas cosas y de pronto se van uniendo y que oh tienes algo totalmente distinto que es de ti o sea como que esto es lo que a mí me identifica tú has tenido algo así o ustedes no sé no llegan ahí o sea yo estoy aquí hablando locura pero es lo que hablamos anteriormente de la importancia de mantenerse curioso experimentar porque eso tú no sabes a dónde te va a llevar no sabes quién te está viendo cada cosa que yo hago me ha pasado a mí las proyectos personales que no han sido así de experimentar a ese estilo o sea yo he experimentado más de que voy a estudiar cerámica y fui malísima fatal y yo juraba que iba a ser buenísima y bueno ya ya eso pero lo intentaste claro enterrado junto a pictorial porque sí bueno y cosas que uno cree que va a ser bien y no y hay que aceptarlo y está bien pero sí me ha pasado que cada vez que hago un proyecto personal es lo que me ha llevado más lejos es impresionante es que creo que también le pones como todo el amor ¿no? claro porque es tu pasión lo haces por gusto por eso es que yo siempre hablo de la importancia de tener un hobby porque primero te hace ser o sea te compromete a ser disciplinado sin ningún esfuerzo y a pesar de que requiere de un poco de esfuerzo y commitment compromiso siempre es recomendable tener un hobby por eso y porque eso te lleva a abrir tu mente a expandirte no tienes una presión tienes libertad y te deja te deja llevar y no sabes dónde te puedes llegar entonces como me ha pasado a mí cada vez que llevo un proyecto personal es increíble a los lugares que me he llevado entonces es un proyecto personal que estoy seguro que está en beta y vamos a ver a dónde te llevo o sea me da mucha curiosidad y yo creo que la importancia de hay mucha gente que también cuando hablo con diseñadores y todo eso tienen la idea no tengo esta idea y tengo quiero hacer esto y quiero hacer esto pero se quedan en el pensar entonces se quedan como en todo el mundo tiene ideas maravillosas pero cuánto porcentaje como dicen las ideas son de quien las ejecutan las ejecutan ya sí el otro día estaba leyendo el libro o cuando me vienen y me dicen ay que me robaron una idea yo digo eso porque no lo hiciste tú ah no cuando estás en una galería o un museo ay yo puedo hacer eso ay yo puedo sí sí efectos especiales por favor cachetar pero ¿por qué coño no lo hiciste? claro esa es la gran diferencia la diferencia entre tener una idea de hacerla es años de sudor esfuerzo lágrimas dinero etcétera no la tengo 100% cerrada pero aquí va es que no va a estar nunca al 100 cuando la gente cree que no es que no está que no tengo la plata no nunca vaya o sea hasta que la dejes ir y de verdad la plasmes es ahí donde arranca esa idea de desarrollarse claro si no la pongas afuera no existe yo no tengo nada como así de que haya unido dos cosas que no van pero tomando un poquito lo que estabas diciendo de Casey Nesta que dice do what you can't yo me acuerdo que yo en Venezuela tenía una marca de accesorios y ropa que hacía con mi mamá y nosotros siempre hacíamos solamente bolsos no sé qué y yo me acuerdo que para una sesión de fotos yo dije wow necesito como hacer otras cosas para vender como el concepto completo y yo misma agarré cosillas franelas hice unos leggings de colores que para ese momento Erick nadie usaba esa vaina hice los leggings o sea que con unas telas coloridas hicimos las fotos y resulta que después que hice las fotos todo el mundo me empezó a preguntar fue por los leggings y no me preguntaron por más nada y yo wow aquí hay algo claro que pasa si yo empiezo a experimentar y me acuerdo que mucha gente alrededor y que no no gastes plata en eso eso no se va a vender y yo o sea fue que no me interesa y empecé o sea yo me quedaba hasta las 4 de la mañana cosiendo y yo sacaba o sea una docena de leggings y se me acababan pero de inmediato o sea fue como accidental pero fue eso de no escuchar el no eso no va a funcionar o mira no esa vaina no te la va a comprar es como si tú sientes que hay algo dale porque tú no sabes que va a salir de ahí no pero es que eso es lo típico la gente que no hace nada son los 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 yuncas los yuncas no 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 eso es como yo corro he corrido maratones medio maratones ya y hay una a los 72 años wow wow que increíble y hay un bueno en corredores hay una parte que cuando ya vas a terminar el maratón te faltan no sé 5 kilómetros llegas a the wall ajá que si tú atravesas esa pared llegas pero hay gente que no hay a los después de 35 kilómetros pierde se te cae entonces yo a esa gente le digo así porque siempre te vas a encontrar con esa pared de gente que porque bueno porque son envidiosos porque son muy infelices porque están frustrados porque no se sientan incapacitados son inseguras también y lo ellos proyectan lo que no son pero en ti y está en ti tener esa fortaleza mental y atravesar esa pared yo lo voy a hacer lo voy a hacer y lo voy a hacer porque créeme que todo lo que uno haga te lleva a algún lugar increíble y yo creo que ahí está la parte de tú nunca sabes cuál va a ser la chispa que encienda tal cual es como que pasa así mañana J Balvin y que joder brother pero mira yo invierto en esto vamos a hacer cosas tú no sabes dónde está la chispa y yo creo que eso es bien importante como soltarle las ideas y empezar a hacer algo porque no sabes dónde está la chispa que va a encender que lo que cambie tu carrera por completo y yo creo que eso es bien práctico ahora bueno para la gente que está escuchando esto en formando podcast en el 2035 a mí me gustaría aquí tenemos público o sea hay varias personas que están acá a mí me gustaría saber a las 10.000 personas que tenemos acá mira ya en la línea 25 allá en el fondo genial chacho bueno yo estoy lanzando aquí ideas de chistes pero yo estoy bueno soltando que funcionen es otra cosa pero yo solto las ideas muchachos pero pero si me gustaría saber como por ejemplo cuál ha sido no sé si ustedes han tenido alguna idea algún proyecto que de pronto empezaron y los llevó para un lugar que jamás esperaron y que wey what esto me está llevando o alguna vivencia en su vida que no es que para mí para mí sigue siendo mi marca de ropa y accesorios o sea yo yo empecé esa marca además la empecé con mi mamá que era una mezcla súper súper loca porque mi mamá es una persona toda hippie como colorida no sé qué y yo digamos que tengo bastante de eso pero yo era más como más organizada estructurada no sé qué entonces unimos esas dos cosas y ese era mi side job yo trabajaba en una agencia y hacía eso aparte y eso a mí me llevó a hacer cosas tan finas o sea logré salir en revistas que si en estampas que si ir a mercaditos de diseño que era totalmente despegado a mi carrera modelo de adidas sí es verdad fue un modelo de adidas en Venezuela pero en verdad me llevó a lugares que mi carrera no estaba haciendo entonces era como que llenaba este espacio creativo donde yo podía hacer lo que me daba la gana y crear y salir etcétera que capaz en este lado que era el que pagaba la renta al final y toda la cosa no estaba pasando entonces ahí eso me llevó a hacer cosas muy lindas desconectado de lo que yo hacía diariamente pues claro alguien aquí ha hecho algún proyecto o algo por ejemplo Andrés es una persona que él es ingeniero y al mismo tiempo hace comedia entonces son cosas que a mí me parece y me parece muy cool o sea como una persona tiene la capacidad de ser cosas que al simple vista se ven tan opuestas pero estoy seguro que ingeniería te genera una estructura que también la llevas a la comedia y todo ese tipo de cosas entonces claro claro exacto sigue intentándolo Andrés sigue intentando bueno español pero es que es tan cómico pero pero eso me parece muy cool como al momento de unir cosas tan opuestas te llevan a algo tan cool o sea yo siento que y de hecho yo siento que incluso lo que nosotros podemos ver en el día a día nos presenta elementos que parecen totalmente opuestos pero generan algo muy bonito o sea que si el mar y la arena ¿sabes? como son cosas que se sienten y se expresan distinto pero de alguna manera generan algo muy bonito tú hagas la playa y que ah güey ya va estas son cosas totalmente distintas como lo que acabo de comer un tequeño con un vino ya oh wow ya tú se acabas de caer el micrófono producción por favor abandose el borracho abandose el borracho es que la gente de 72 años ya no si es pequeño y mira te emocioné mira sí te emocionaste pero pero yo ah mira ya pausa comercial sí aquí va una musiquita música elevadora exactamente aquí es donde bueno el sponsor paga todo ok volvimos volvimos ok ok pero yo creo que algo que a mí me gusta o sea es que como que a mí me gusta insistirle esto a la gente porque he visto que le funciona a otras personas de alguna manera me ha funcionado a mí así sea como para hacer algo para divertirme como esto o sea yo no sé si esto va a tener algún tipo de repercusión o no si igual me va a ser mi amigo o no pero esto me o sea no sabes lo que yo me divertí te lo disfrutaste claro yo agarré abrir una botellita de vino bueno y aquí están todos coloreándolo claro aquí están todos coloreando el coloring book pero al menos son puntos de partida que si así yo nunca lo hubiese hecho nada con esto si hubiese quedado en mi computadora hubiese sido una muestra al menos para mí de decir oh wey ya va hay algo acá entonces pero yo creo que también y esto es otra cosa que quería hablar como la parte de cómo observar las cosas de una manera distinta para tú expandir las ideas y por ejemplo hay una frase que a mí me encanta que dice préstale atención lo que les prestas atención o sea hay muchas cosas que están justo enfrente de nosotros pero que quizás no le estamos prestando atención y ahí es donde están las respuestas entonces por ejemplo yo empecé ahí que escuché reggaeton escuché reggaeton y de pronto y como que wey ya va que puedo hacer yo con esto que está pasando o sea que me gusta pero que simplemente a veces un soundtrack que está ahí sonando y ya mientras estoy haciendo algo estoy pasando mis perros es que te extrañabas a Miami estoy en Nueva York a escuchar reggaeton es verdad es verdad muchas un aplauso buen comentario buen comentario ese fue tu subconsciente Andrés 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 es un chiste este oye la menuda y yo te enseño las diseñas bros ok hay algo yo te voy a lanzar la calle de una vez este podcast debió empezar con Andrés rosteándome ay si ok pero así va a finalizar ah así va a finalizar me encanta así va a ser el 100 me encanta dale can't wait can't wait hay demasiado material me encanta me encanta este pero pero si me gusta como esa idea de prestar atención y de observar distinto o sea que también que y yo creo que esto se puede trasladar a todos lados porque de hecho lo estaba hablando una vez con Andrés y era como y estábamos conversando como que pero que pasa si salimos por acá a las calles vamos a Soho y yo no 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 ya va yo quiero que esto también se de alguna manera se pueda grabar y se puede ejecutar en otras ciudades porque yo siento que yo le decía como que yo no quiero que la gente lo vea como algo demasiado lejano porque es simplemente New York y ya como que por la fama que tiene la ciudad no como que ah todo es película y yo le decía yo sé que esto se puede hacer en cualquier ciudad o sea puede ser en Quito Ecuador como puede ser en Buenos Aires y hay un ejercicio que a mí me encanta y esto yo lo he hecho y lo invito a la gente hacerlo todos ustedes por favor esto es lo que van a hacer mañana ustedes se despiertan mañana se toman el café de la mañana bueno ya no toman café pero el tecito lo que sea el té lo que sea un vino a las 8 de la mañana aquí no un domingo de mimoso exacto y un ejercicio que yo he hecho es agarrar un pedazo de papel y le hice bueno esto en verdad lo leí un pedazo de papel y le hice un rectángulo con un exacto le hice un rectángulo en el medio y bueno también aprovechando que en New York nadie te presta atención yo salí a caminar solo viendo a través de ese rectángulo a ver qué veía o sea que estaba observando a través de ese rectángulo y eso lo que me hizo fue darme cuenta de pequeños detalles que dan todo el tiempo por sentado es como que güey ya va esa textura güey ya va esa tipografía yo no me he dado cuenta que la R termina de esta manera es que al final estás enfocando la atención en un punto específico en un punto específico y dije ok qué cool esto y fue eso a mí me ayudó mucho y fue lo que me llevó a hacer un proyecto en Instagram que era como que ok yo todos los domingos me voy a sentar y voy a hacer cuatro gráficas y le voy a dedicar media hora cada uno entonces lo que decía es que iba como que durante la semana recopilando información a nivel mental como que vía esto vía esto o le tomaba fotos que hoy tenemos la ventaja de tomarle fotos a las cosas y iba recopilando toda esa información a nivel visual y cuando yo me sentaba a diseñar que le ponía mi celular y que ok dos horas vamos a darle y empezaba a hacerle media hora a cada uno y las ideas que salían en el celular que salía pero me ayudó mucho a ver diferente no será diferente yo creo que ahí es cuando también uno llega a esas soluciones a nivel gráfico a lo mejor estás haciendo un logo estás haciendo un branding lo que sea y llegas a esas soluciones que la gente dice como que claro yo me siento identificado con esto o como nunca se me ocurrió a mí o esos momentos que la gente como sabes que algo que a mí me gusta lograr o que yo quiero ver en las personas cuando ven mi trabajo o un proyecto que yo hago lo voy a hacer un logo a Ángelo lo voy a hacer un logo y cuando yo la vi dije como que claro o sea como esto no lo había hecho a alguien más es como una vez que lo ves hecho hace todo el sentido del mundo y eso me pasó con ese proyecto cuando lo pusiste en Instagram y eso yo creo que eso es como que lo que uno como diseñador debe buscar como yo genero una reacción como yo genero que tú pienses en algo que te choque o que te alegre no sé buscar una emoción porque al final estás buscando comunicar y yo siento que muchas veces al menos los diseñadores nos encerramos mucho en la parte de hay que hacer el logo y todo es como bien cuadrado no, no, no tú estás buscando una emoción al final los clientes no compran un producto o servicio compran feelings o sea compran como como yo me siento con esto entonces es un ejercicio que a mí me gustaba mucho y aprender a observar es algo que me ha ayudado a mí a llevar mi trabajo por otro lado a experimentar otras cosas a intentar ver como yo veo esto de otra manera qué perspectiva le doy a esto y aprender a observar no es un ejercicio fácil no obviamente no sobre todo hoy en día que hay tantas distracciones creo que tienes que estar consciente de ok tengo que por ejemplo hacer ejercicio tienes que apagar las notificaciones pero por ejemplo algo que no sé si ustedes díganme si han intentado algo parecido a esto pero yo por ejemplo algo que yo hago es aprovecho por ejemplo cuando estoy paseando mis perros es un momento en que yo a veces no me llevo el celular y estoy tratando de estar presente en el momento de que estoy viendo y por más que yo estoy paseando por la misma cuadra porque al final mis perros son perros van a hacer la misma rutina van por los mismos lugares hacen pipí en el mismo árbol ellos tienen una rutina que ya es como aprendida y para mí es bien automático es como que ellos están haciendo siempre lo mismo yo ya sé dónde tengo que sacar la bolsita pero me pongo a verlo y también al mismo tiempo como que no todos los lugares son lo mismo todo el tiempo de pronto hay un choque hay alguien gritando hay alguien no sé siempre va a pasar algo distinto o escuchas algo y siempre voy como que atento tratando de escuchar y de ver algo distinto eso a mí me ayuda a observar de una manera distinta también por ejemplo empiezo a investigar sobre cosas que quizás no tienen nada que ver con mi trabajo pero me ayudan de alguna forma es como esta mesa de madera ¿quién hizo esta madera? ¿por qué está esta madera? ¿quién hace esta madera? esto es custom made esto tal o en pandemia estábamos en pleno problema de pandemia ¿cómo seguíamos sobreviviendo? es como ya va no sé pero aquí estamos aquí estamos pero la marca de pasta dental sigue vendiendo ¿cómo sucede esto? eso también es como empezar a indagar y cuestionarse y eso creo que al momento del proceso creativo estamos haciendo un logo una ilustración una fotografía estamos haciendo un plano arquitectónico lo que sea que estés trabajando es muy importante cuestionarse y llegar a la raíz ¿qué quiero yo comunicar? ¿qué es esto? o sea ¿cómo yo llego a ver esto de otra perspectiva? y de hecho yo creo que eso también pasa mucho ahora que está aquí Andrés y Ángel eso también pasa mucho con los comediantes que algo que yo he notado cada vez que estoy en un show de ellos la reacción de la gente a veces es como que eso también me pasa a mí o sea la gente conecta cuando ellos dicen como que a ustedes no les ha pasado o de alguna manera como que oye el otro día y tal, tal, tal y la hace un chico la cotidianidad pero también es como ellos observan y eso es algo que admiro mucho a los comediantes que ven algo de una perspectiva muy puntual que al mismo tiempo como que resumiendo todo lo que estábamos hablando es como yo llego a algo tan puntual que va a conectar con la gente y eso es algo que me impresiona mucho desde el trabajo de los comediantes un aplauso para los comediantes son unos genios son unos genios eso sea lo que nunca haría y volviendo la te verdad me quito el sombrero totalmente pero volviendo al punto o sea, por ejemplo yo los veo a ellos haciendo eso y quizás a simple vista son cosas que no tienen entre comillas nada que ver con mi trabajo porque esto es comedia yo hago diseño y al mismo tiempo es como que no ya va ellos están haciendo esto y también veo como que oh los silencios son tan importantes como el espacio en blanco que el aire entonces hay un balance ahí de cosas como yo veo como incluso Andrés o Ángelo están probando chistes y yo he notado la evolución hay un chiste así me ajuste exacto claro bueno ya después cuando finalmente logres que dé risa pues pero notable pero si he notado como que hay un chiste de Ángelo que yo lo vi evolucionar en un punto como que uno bueno oye uno el resto el resto eso es bueno pero si noté me encanta me encanta la amistad that's right guys no la ven el post eso no me lo pierdo y he notado la evolución del chiste como que ah ya entendí le quitó todas estas palabras acá llego directo al punchline y eso a mí me ha ayudado como que y hay veces que yo estoy diseñando y obviamente las primeras ideas que te aparecen es como lo común o sea es lo básico que a cualquier otra persona se le puede ocurrir pero eso es que nunca se casen con la primera idea nunca se casen con la primera idea y eso es lo importante de observar es como no 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 ya va yo estoy viendo este logo que estoy haciendo pero dame más quiero seguir explorando y eso yo lo veo en ellos como que van explorando la misma idea la misma idea bueno y ahí es cuando a nosotros nos toca pedir feedback para ellos su feedback es de su público en tiempo real en tiempo real que es mucho más dark pero uno también tiene mucho miedo de buscar ese feedback de gente que no que van a decir que dirán que no me dan a like pero un buen feedback es ponerlo para eso son las veces también eso es un tremendo feedback live para nosotros ponerlo y ver qué pasa a quien le gusta o no le gusta es una manera de probar ese crecimiento del proyecto que está realizando entonces hay que aprovechar esa herramienta que uno tiene ahí sí no correcto y creo que también aprender a observar es mucho también de cómo reacciona tu cliente cómo el cliente te da feedback la verdad que no me importa cómo reacciona el cliente que me paguen pero por ejemplo hay algo que aprender a observar también es mucho de tu interacción con el equipo de trabajo con el cliente porque hay veces que ya con el tiempo la experiencia te va dando también como una especie de patrones de conducta claro uno ya tiene la intuición y empiezan estos red flags de una mire ya hay veces que hay gente que me envía e-mails para un proyecto y ya por el subjet del e-mail ya esto no va ya esto no va ya y creo que también aprendes a elegir tus batallas a elegir tus batallas presentas a alguien es como ok que estoy dispuesta a rescatar o a pelear y que quiero ceder porque es desgastante también en un punto entonces creo que también la experiencia y digamos que los años que uno va lidiando con tantos clientes te enseñan a recibir el feedback de una mejor manera porque mientras más chamo eres más te crees que te la sabes todo yo me gradué hace dos meses ¿qué te pasa? esto es lo que es no o sea el tiempo te va enseñando que no o sea está bien recibir feedback y hacer ajustes y cuáles son esas batallas que yo quiero tener contigo y cuáles no porque también es como papi ¿hasta qué punto vamos a estar haciendo esto? sí claro pero por ejemplo para intentar llevar esto a un lado un poco más práctico ¿cuáles son como me estás llamando complicada Luis? no, no, no reina tú sabes que tú eres una mujer independiente gracias, gracias esa bichota una bichota sabes que tú eres una bichota pero por ejemplo para llevar esto un poco más práctico ¿cuáles son como algunos reflex y cosas que ustedes han aprendido durante el tiempo o consejos porque por ejemplo déjame sacó y déjame sacarlo 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 y fama y yo y que ya ahorita y que muchachos piden otro vino por favor ahorita no hay plática pero en el futuro ajá mira eso viene claro eso viene mucho trabajo eso no es conocido sí me suena bien conocido Andrés siempre me escribió la materia ajá yo no tengo la materia para que me rostee pero por ejemplo hay cosas que suceden y que uno como que con el tiempo va aprendiendo y vas descartando y vas generando como ese filtro para clientes y es bien importante porque mi misión digamos por llamarlo de alguna manera con esto de estar acá o grabar un podcast hacer un live o hacer un Q&A en Instagram lo que sea es que mira bro yo entré en la puerta número uno y eso fue un desastre yo entré en la número dos no fue tan desastre pero la pasé mal cuando entré en la puerta número tres ahí realmente encontré algo de valor no vayas a la puerta número dos vete directo a la puerta número tres entonces para mí ese traspaso de información de esa idea de compartir las experiencias es bien necesario porque una vez que uno o quien sea abre una puerta significa que hay más oportunidades para el resto de la gente entonces a mí me gusta como que de alguna manera como eso decirle men a mí me pasó esto y esto y esto con estos clientes y he notado que es un patrón cada vez que te escuches esto no caigas ahí porque vas a perder el tiempo por ejemplo a mí algo que siempre me pasaba que ya empecé que ya ni siquiera leo esos himnos algo que siempre me pasaba era como sí mira quiero hacer este logo pero sabes que no tengo ningún reflexo o sea yo quiero dejar tu imaginación yo quiero algo punky colorido no 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 hay veces que me dicen no ser creativo creativo mira esta es la palabra esta es la palabra de oro no quiero contaminar tu imaginación contaminar entonces como que yo te quiero dejar libre está contaminando el alma y al mismo tiempo es como que no 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 yo necesito tu límites yo necesito saber lo que tú quieres transmitir cuál es tu público o sea qué quieres tú de qué es la empresa sabes como que dame límites para yo explorar a través de ahí y hay gente que dice que no no sé ya cuando a mí me dicen eso es como que no no podemos porque al final lo que voy a caer es en un proceso de lanzar flechas a ver hasta que algo resuene para él y que ah sí esto me gusta entonces es un proceso de descubrir o sea más bien yo estoy siendo como una terapia con esta persona voy a descubrir voy a descubrir el camino que te gusta y una perdera es mucho perder el tiempo vas a presupuestar algo que al final va a ser el doble de trabajo dolor de cabeza y bueno todo un problema lo que voy a descubrir es un proceso que te gusta